Sobre los surcos de los cometas La fuente infinita inundándome Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenido a Acierto Cósmico Con ustedes, Carlos Zagán El día de hoy, bueno, vamos persiguiendo el cometa Leonard Ya este cometa tan famoso y de moda que está en el hemisferio sur Y vimos una fotografía ayer de un colega astrofotógrafo Bueno, también astrónomo él, Daniel Gasparri Que de verdad que, wow, wow, se pasó la captura Y la capturó a través de unas nubes dispersas que teníamos acá en la región Ya estamos sufriendo un poco los efectos del invierno boliviano llamado O del invierno altiplánico que trae lluvias hacia la cordillera Y a veces esas nubes rebalsan un poco hacia los valles Y tenemos unos días desde el lunes, de hecho hoy es miércoles El lunes queríamos capturar el cometa Y nos pudimos por estas nubes dispersas Y hoy también hay algunas nubes dispersas Pero el panorama estaba un poco mejor Así que vamos camino a capturar el cometa Después de tomar una decisión en el camino Tuvimos que ver hacia dónde se iban moviendo las nubes Porque Windy nos decía una cosa Meteo Blue nos decía otra Y lo que vimos en terreno era totalmente distinto Venía una nube como de la costa de Copiapó Que por el movimiento que vimos que iba a tapar en un par de horas todo Copiapó Y eso nos va a bloquear la vista desde Venado Norte Entonces el día de hoy nos vamos al Cerro Venado Norte Vamos hacia un lugar que frecuentaba yo con mis amigos cuando yo estaba iniciando En astrofotografía de Campo Amplio en ese entonces Todavía no tenía equipo de espacio profundo Que se llama el lugar Cerro Blanco Bueno vamos camino a este mineral antiguo acá en la región de Atacama Bueno qué más decirles sobre este cometa La magnitud de verdad que no sé qué magnitud estará Daniele Gasparri decía que tuvo un outburst Y que está incluso visible a ojo desnudo Vamos a ver si eso es cierto También la cola está pero muy brillante Según lo que él comentaba en una publicación Pudo ver hasta la cola a través del buscador del telescopio Entonces vamos a ver si es que lo podemos capturar el día de hoy Los métodos que vamos a utilizar Bueno que les comenté varias cosas cierto En la captura del 67P Yurimov-Gerasimenko Este cometa está bastante cerca de la Tierra Mucho más que Yurimov-Gerasimenko Entonces probablemente vamos a tener que exponer 30 segundos, 45 segundos Ahí vamos a hacer un par de pruebas para Ojalá un minuto ya Pero no creo que podamos poner tanto como 2 minutos Como con el 67P Ahora Para esta captura De este visitante tan expectante Ya para nuestra captura definitiva Entre comillas Tal vez lo intentemos capturar los días venideros Vamos a usar cierto nuestro astrógrafo Charmstar 130 milímetros de apertura F28 Ya un telescopio un poco diseñado para estas aplicaciones Y vamos a estar usando nuestra cámara reflex Ya no vamos a usar nuestra cámara mono porque es muy complicado Sacar, realizar astrofotografía con cámaras monocromáticas de cometas Vamos a estar usando probablemente autoguiado para hacer dealer Y es básicamente lo que vamos a estar ocupando Un equipo relativamente sencillo Claro, todo montado sobre nuestra Ioptron 140 Ya para tener posiciones más largas Ahora, hemos visto ciertas capturas Donde el cometa sale muy pequeño Pero estas son cierto con equipo fotográfico No equipo de astrofotografía Lo que ganamos al usar equipo de astrofotografía Es que nos podemos acercar al objeto cierto Y como la montura compensa la rotación de la Tierra Podemos sacar fotografías más largas Entonces, bueno Es definitivamente el cometa más brillante Que vamos a intentar capturar Los otros que capturamos están en una magnitud mucho menor Entonces, vamos a ver cómo nos va Ya, vamos ahora pasando por la ciudad de Tierra Amarilla Ciudad minera por excelencia Tenemos minas por todos lados Ya, de hecho la mayoría de las personas que vemos Trabajan en minería Furgones, buses, camiones Trabajan directamente en la minería O servicios asociados en ella Ya, entonces Vamos ahora en dirección Vamos como camino a la finca Pero no vamos a ir hacia después En algún momento nos desviamos hacia el norte Hacia la finca Que ahora nos vamos a desviar hacia el sur Porque esas son nuestras mejores posibilidades De tener un cielo despejado Hacia el suroeste Ya que es donde va a estar el cometa Ya, el cometa va moviéndose cada vez más Bueno, va ganando altura en el cielo Y también va moviéndose más hacia el sur Va teniendo una declinación cada vez más negativa Por decirlo así Entonces, les voy a estar comentando Ya cuando lleguemos al lugar Ya para mostrarles un poco del entorno No solemos mucho ir a hacer astrofotografías solos Ya Pero creo que la ocasión lo ameritaba Ahora vamos a pasar a comprar unos Unos víveres Ya Y los veo en el En el lugar Ya Hola amigos Del canal de YouTube Desierto Cósmico Hola Somos Los Cuervos del Sur Y queremos invitarlos a ver el video Hecho por Carlos Sagan Acerca del cometa Leonard Con nuestra canción Los Cometas El raudal que corre en mí Corriega el temporal Desbordando el universo Subterráneo mi origen La Piedra Ancestral Hola que tal amigos Bueno Llegamos al sector Ahora tenemos que buscar un lugar Para acomodarnos Fíjense que aquí hay un caminito Que va hacia esa puntada de ese cerro Entonces Este es el sector Yo recuerdo que era un poquito más allá Donde íbamos con mis amigos Pero igual vamos a subir acá Vamos a poner el modo Off-road A nuestro Subaru Que trae un modo especial Llamado X-Mode Que no se me va a enfrentar Situaciones un poquito más agrestes Entonces Vamos a subir para allá A ver que tal Vamos a ir al otro lugar A ver Que tal está Más que nada nos interesa Tener un buen horizonte Hacia el Hacia la puesta de sol Ya Para que podamos tomar el cometa Cuando esté a 1 A unos 10 grados de altura Ya Entonces Ahí les voy a comentar Ya Hola que tal amigos Bueno Estamos en el lugar Bueno Un poco más Alejado De donde Venía yo con mis amigos Que era En esa dirección Hacia allá Si nos fijan Ahí al final A ver algo La carretera Por un poco de viento Como pueden notar Estamos a la intermedia Y no tenemos Duritos Que nos protejan Del viento Esta vez Pero yo creo que es un buen lugar Si se fijan Que hace ya Está Copiapó Y Venado Norte Entonces Justo Bueno Un poco Seried De donde se iban moviendo Las nubes Y cuando estamos En el lugar Que se está despechado Fíjense Aseguida también Tenemos Nubes Ya Y bueno Ni hablar la cordillera O sea Lleno de cúmulos nimbus Que hay en esta época De verano Donde es el monsoon Que se llama En el norte De Chile Y el sur de Bolivia Que es el llamado Invierno Boliviano Ya De hecho Las ciudades del norte Calama San Pedro Pero en esta época Acostumbran de tener Recipitaciones Y varios días Nos lados Por lo mismo Entonces Días Un poco extraños Acá en el norte Pero por suerte Pudimos escapar De las nubes Ya esperemos Que se mantenga así Si se fijan Ase Ya tenemos La puesta de sol De verdad que El Prometa Va a estar por allá Así que Bien 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 Infectantes De lo que De lo que Vamos a poder Capturar Ahora Vamos a poner Creo los telescopios Acá Ya Y eso Lo que es ¡Adiós! 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 Descendí Primera estación Sentí un pulso, un devenir Un fuego primordial La red, origen latido constante Ahí subí otra vibración Y vi la fuente refluir Del nervio mineral Nacer de pie La vida un instante Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bueno, después de unos minutos montando estos dos equipos Como pueden ver Ya estamos pronto a que caiga la noche Ya de hecho vamos a encender Uy, se me cayó el control Vamos a encender ya los equipos Ya colimamos nuestro Newton Tenemos acá el equipo de Alfredo Que es nuestro Patreon Y estamos con él experimentando adquisición remota Ya, yo ves que puedo, que tengo internet Le monto el equipo para que él lo opere remotamente de Santiago Ya, algo que estamos experimentando Y que pretendo implementar a futuro en la finca Ya, entonces, como ven Este equipo ya ustedes, cierto, lo conocen Voy a bajar un poco la luz Ahí sí Ahora tenemos nuestra cámara Canon T5i Que está modificada Ya, es el único cambio que tenemos en este equipo Lo otro que montamos el mini PC acá arriba Ya, de hecho Va bastante bien ahí Se afirma bastante bien Además que tenemos esta Esta corredita que es del Pegasus Pocket Powerbox Advance Que nos ayuda para sujetarla Entonces Como ven ya Bueno, tenemos Sí, un par de nubes Un poco de nubes Pero Pero se ve bastante despejado Ya, entonces Vamos a empezar a A A ya preparar nuestro equipo para adquirir Probablemente nuestro auto Lo pusimos ahí para descargar las cosas con más facilidad Lo vamos a mover para acá atrás Vamos a Cierto, como siempre Hacer la alineación polar Eh, ver Cómo está este cometa Ya Y les voy a ir comentando ya Todo El proceso también de adquisición Ya Entonces muchachos Los veo en unos momentos Ya Hola, qué tal amigos Bueno Uf, después de varios percances Estamos por fin Ya mandamos el cometa A la ascensión y recta y declinación O sea Mandamos nuestra montura A la ascensión, recta y declinación Que nos dijo Móvil Observatory Ya es nuestra Como siempre Nuestra fuente de información Para este tipo de objetos Y vamos a sacar una foto De unos 20 segundos A ISO 1600 Ya Para ver si está en el En el encuadre Y si Eh Lo encontramos básicamente ya De ahí Buscarlo Apuntarlo con el láser Ver si lo podemos ubicar Ya Eh Estamos sacando una foto de 20 segundos Y Ver qué sale Ya De acuerdo a eso Vamos a ver Wow Ahí está el Famoso cometa Miren Wow Wow Tremenda cola De tremenda coma No te creo Uh Se pasó Uh Se pasó Se pasó Voy a Yo creo que voy a girar la cámara un poquito Eh Para dejar la cola En esa dirección Hacia allá Y Wow Wow Estoy de verdad que Impactado Voy a dejar Es la cola para allá Lejos el cometa más brillante Que hemos Capturado Muchachos Eh Una foto de 20 segundos Wow La cantidad de información que hay Se pasó Entonces voy a girar un poco la cámara Eh Para que nos quede la cola hacia allá Y voy a bajar un poco el cometa Ya Eso es lo que vamos a hacer Voy a Eh Y les comento ya cuando estemos a punto de comenzar las capturas Está súper bajo en el cielo De hecho Debe estar como a unos 15 grados solamente 14 grados de hecho Entonces yo creo que vamos a sacar Unos 20 minutos de light solamente Lo más rápido posible Vamos a ver cómo está nuestro tracking Nuestro tracking está perfecto Wow Fíjense Esa es la foto Al hacerle zoom Wow Oh Se pasó Ya entonces rápidamente Vamos a Hacer lo que les comentaba ya Wow Era justo el ángulo que necesitábamos Miren Giramos nuestro enfocador En la única dirección que podíamos Porque acá nos choca con esta parte De la De la cola milano Que tiene arribita el telescopio Y fíjense que lo giramos Y Wow Entonces voy a poner el cometa Como les comentaba Por acá Y Probablemente Voy a intentar con una foto De un minuto Si salen puntuales las estrellas Voy a dejar Sacando fotos de un minuto De esa forma No más Sin autoguiado Ni nada Porque ya está muy bajo en el cielo Ya entonces Voy a mover Como les comentaba Voy a ver si Capaz que se ve hasta en el live Este bicho Vamos a ver No No se alcanza a ver En el live De nuestra cámara Ya A ver Parece que sí Entonces Porque de esa forma Entonces Lo que yo hago siempre acá Es Como tengo esas estrellitas Entonces No Ese eje Fíjense que en ese eje No tengo que moverla Tengo que moverla en este eje Ahí Ya Y voy a sacar Una foto de prueba Ya Entonces Voy a sacar Pero Voy a sacar Diez segundos nomás Voy a subir un poco el ISO Para que sea Un poco menos tiempo De captura Ya Entonces Como les comentaba Voy a intentar sacar Una foto de un minuto Voy a bajar el ISO Obviamente Para que no se nos queme El centro Y Wow Fíjense que justo salió Un satélite Entonces Voy a bajarlo Un poco más Un poco más Ya Entonces Vamos a poner nuevamente Live view En nuestra cámara Ya Fíjense Voy a hacerle zoom Para ver Aunque sea Que veas Algunas estrellitas Me sirven de referencia Ya Si eso es lo que Miren No te creo No te creo Se ve El La coma del cometa El centro del cometa En el live view Wow Entonces Voy a Moverlo En la otra dirección En esa dirección Tengo que moverlo Entonces un poquito más Por ahí Por ahí Por ahí Y voy a sacar Una foto de prueba Ya Y vamos a sacar Fotos nomás Ya porque está muy Muy Entonces Si voy a girar Un poquito la cámara Ya Voy a girarla Un poquito más Por ahí Ya para que La coma nos quede Justo en la La cola nos quede Justo en la esquina Del encuadre Para captar Lo más De ella Que podamos Ya No estoy alumbrando Con la linterna roja Porque se me mete luz Por el visor De la cámara No sé Donde dejé La tapa Del visor De la cámara Ya Entonces voy a girarla Un poquito más Ya Nuevamente Se ve la cola Pero que cruza Todo el campo Del telescopio Wow Wow De verdad Que se pasó Entonces Yo creo que ahí Yo creo que sí Cumple mi Cumple un poco Mi Mi sentido Artístico Ya Entonces De esa forma Voy a Yo creo que Girarla un poquito más Ya Un poquito más Y voy a sacar Una foto más larga Ya Voy a aprovechar De No estoy a ISO 3200 No voy a bajar El ISO A Voy a sacar Una de 30 segundos Ya Está con el timer Para que no Ciertos Dos segundos Para que deje De vibrar El telescopio Y sacar La fotografía Ya Wow Wow Que cometa Más brillante Se pasó Eh No Estoy tratando De verlo A simple vista Claro que estoy Un poco encandilado Está súper bajo Así que no No creo que lo pueda ver Voy a Cuando deje sacando Fotografías Voy a A intentar Verlo con Binoculares Ya Debería estar por terminar Ahí está Entonces Fíjense Ahí está 30 segundos De exposición Voy a revisar Mis estrellas En la fotografía Ya Y Voy a sacar Voy a bajar El ISO A Unos 400 Y voy a sacar Una foto De Un minuto Ya Acá estoy En el Magic Lantern Ojo que Importante Manejar Nuestra cámara Cierto Manejar Nuestra cámara Eh Poder manejar Nuestra cámara Sin necesidad De ver Los controles Ya Entonces Ahí está Sacando Una foto De un minuto Si nuestras Estrellas Están redondas Vamos a sacar Fotos De un minuto De esa forma Nomás Ya Eh Y si no Eh Puta Iniciar el autodidado Yo creo que nos va a tomar Mucho tiempo Así que voy a Probablemente baje el ISO Y saque fotos De 30 segundos 45 segundos Tengo que ver Que el cometa Esté puntual También Eso es lo otro Importante Que no esté quemado Ya Entonces Ahí les voy a Comentar Bueno Quedan 30 Quedan 40 Quedan 20 segundos Ya Vamos a ver Vamos a revisar Nuestras estrellas Ah Tenemos un poco De trazo Ya Nuestras estrellas Y el cometa También Entonces Está A cuánta altura Está Bueno Todavía se mantiene A 14 grados Ya Entonces Eh Voy a revisar Con La anterior De Voy a sacar Una de 30 segundos Ya Ya Entonces Eh Dependiendo Dependiendo de eso Voy a De todas Maneras Iniciar PHD2 Guiding En mi En mi Computador Eh Y Para Intentar Capturarlo De esa Forma Ya Ya Porque si podemos Sacar fotos De un minuto O sea Eh Preferible Apilar fotos De un minuto Que de 30 segundos Ya Bueno Bueno muchachos Después de Un par de minutos De calibrar El auto Guiado De Encontrar El cometa Ahora desde El computador A través De 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 Ioptron Commander Ya Creo Que Estamos En Condiciones De Empezar Nuestras Capturas Vamos A Empezar El cometa Ya está Como a 11 Grados Pero Deberíamos Poder Capturarlo Oh No te Creo Miren Se ve En PHD2 Guiding Fíjense Fíjense No Entonces Rápidamente Vamos A Comenzar No Pero No necesito Guiar En el cometa PHD2 No Había Tomado El cometa Para Guiar Entonces Voy a Tomar Una estrella Chiquitita Para que Guie Solo En Una Estrella Ya Ahí Ya está Guiando En Esa Estrellita Entonces Voy a Porque El Multistar Guiding Me estaba Tomando El El Carpeta 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 Rápidamente Rápidamente Si Con El Pro Pruebe Nueva Una Carpeta León Aceptar Tipo Archivo Exposición Un Minuto Esperemos Esperemos que Salga con Un minuto Hizo 400 Aunque Yo creo Que hizo 200 Ya Y Vamos a Tomar Unas 30 Ya Esperemos que Podamos tomar Unas 30 Ya Entonces Run Sequence Checking Autoguider Status Y Empezó La Secuencia Ya Entonces Tuvimos que Desactivar Nuestra Secuencia Varias Cosas Porque Como Tenemos Configurado Plate Solve Ya Sabemos Ya Aprendimos Después De Varios Intentos Tenemos Que Si es que Tenemos Una secuencia Con Plate Solve Y no Vamos a Ocupar Plate Solve Tenemos Que Desactivar El Meridian Flip Ya Del Telescopio Porque Eso Ocupa Plate Solve También Debemos Desactivar Este Plate Solve Desde Acá De La Página De La De La Pestaña De Plate Solve Ya Entonces Estamos Ahora Ya Capturando Son Ahí Se Ve El Cometa Como Ven Son Vamos A Ver Nuestro Gráfico No Debe Estar Muy Bueno Porque Como Estamos Muy Bajo En El Cielo Pero Esto Es Suficiente Para Que No Salgan Estrellas Puntuales Ya Vamos A Bajar La Agresividad Aunque No Creo Voy Así A Subir Un Poquito El Tiempo En Posición Como Vamos 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 Eso Nuestro Primero Like De 60 Segundos Vamos A ver La Coma Del Cometa Si Que Está Puntual Si Es Que No Está Puntual Nos Tiramos Por El Barranco Ah No Si Está Puntual Ya Más O Menos Ya Esta Estrella Creo Que Está Un Poquito Alargada Pero Bueno Ya Que Le Vamos A Hacer Estamos Ya Sacando Fotografías Ya Entonces Vamos A Poner Acá Medium Wow 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 Voy A Abrir Esta Fotografía En Pix Insight Ya Para Ver Como Se Ve Ya Entonces Nuestro Pix Insight Es La Versión Alternativa Tremenda Cola Que Tienes Leonardo Te Pasaste Tremenda Coma También Que Tienes Leonardo Te Pasaste Wow Vi Yo Que La Coma Por Ahí Era De Alrededor De 15 Minutos De Arco O sea La Mitad Del Tamaño La Luna Ya Wow Entonces Creo Que Uy Por El Bien De Mi Computador No Voy A Abrir Pix Insight Porque Si algo Pasa Ahora El Computador Se Me Queda Pegado Algo Pasa De Verdad Que Me Voy A Me Voy A Tirar Por El Cerro Para Abajo Entonces Oh Wow 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 De Wow Muchachos Ya Este Cometa Que Bueno Como Han Visto Las Capturas Para Capturarlo Con Cámara Reflex Con Un Trípode No No Es Muy Fotogénico Pero Vemos Acá Que Capturándolo A foco Primario Es Otra Cosa Ya Lo Que Nos Permite Capturar Un Telescopio Con Un Sistema Seguimiento Es Otra Cosa Muchachos Ya Así Que Eso Yo Creo Que Les Voy A Estar Compartiendo El Resultado Como Les Prometí En Un Video A Un Chico Que Pregunto Les Voy A Compartir Estas Capturas En Una Serie De Procesado Para Que Las Procesemos Juntos Ya Y Aprendamos Todos A Procesar Cometas Bueno Muchachos Se Acabó La Fiesta Se Apagan Las Luces Se Apagan La Música Y Cada Uno Para Su Casa Alcanzamos A Sacar 18 Lights En Cuatro Grados De Altura Entonces Bueno Otra Cosa Que Reportarles Es Que El Cometa Es Visible Con Binoculares Se Ve Hasta Su Cola Y Una Coma Pero Muy Muy Pronunciada Alrededor De Bueno Lo Observamos A Eso De Como Hace Unos Veinte Minutos A Eso De Las De Las Diez Para Las Once De La Noche Y Se Veía Súper Bien Entonces Intentar Observarlo También De Verdad Que Se Pasó Probablemente Nosotros Intendemos Capturarlo Otro Día Con Más Tiempo Para Lograr Una Mejor Integración Y Más Detalles En Su Cola Hoy Compartirle Un Poco El Proceso De Cómo Encontrarlo Cómo Buscarlo Cierto Y De Verdad Que Nos Impresionó Mucho Lo Brillante Que Está De Verdad Que Se Pasó Se Pasó Y Como Les Comenté Voy a Hacer Un Video De Procesado De Cometas Donde Les Voy a Compartir Estos Datos Lo Que Bueno No No sé Si Compartirle Estos O Los Otros Que Tome Ya Ahí Voy A Ver Cuáles Estén De Mejor Calidad Cierto Entonces Muchachos Como Siempre Esperar Que El Video Les Sea De Utilidad De Una Otra Forma Y Nos Vemos En La Próxima Ya Chau 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 Se Ve El Cerro En PH2 Gaiden Miren Que Buena Y Se Ve Claramente El Cometa Ahí En PH2 Gaiden También Entonces Vamos A Parar Este Autoguiado Ya Vamos A Ya La Secuencia Terminó Porque Se Perdió La Estrella Guía Ya Y Esa 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 Última Fotografía Que Logramos Esa Foto Es Pero Notable 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 La Voy A Guardar Como Una Captura De Pantalla Ya De Verdad Que Se Pasó Importante Muchachos Tomar Nuestros Archivos De Calibración Ya Pusimos Recién Nuestro Flat Panel Ya Tomamos Nuestros Darks Nuestros Vías Y Ahora Estamos Tomando Nuestros Flats Ya Estamos Apoyándonos Del Asistente De Calibración De Flats Acá De Según Generator Pro Y Importante Tomar Nuestros Archivos De Calibración Si Queremos Obtener La Mejor Fotografía Que Podamos Con Nuestro Equipo Como Ven Ahí Está Nuestro Charp Star Con El Flat Panel Aurora De Gerneumann Ya Y Bueno Si Tienen Un Flat Panel Úsenlo Ya Important Tomar Nuestros Archivos Flats Ya Y Con Todos Los Archivos De Calibración Entonces Muchachos Ya Estamos Terminando De Esta Sesión De Captura Del Cometa Leonard Fíjense Que Ya Salió La Luna Hasta Unos Fíjense Que Allá Abajito Se Alcanza A ver El Horizonte Está Como Unos 10 Grados De Altura Y Aquí En Medio Del Desierto En La Región De Atacama Estamos Terminando Esta Sesión De Captura Muchachos Acompañados De Los Cuervos Del Sur Como Siempre Una Emocion Como Enredadera No Hay Como Arrancar La Memoria Que Plantas De Aquí Todo Creció Como Una Promesa Y Hoy La Verdad Nacerá Y Toda La Con Ciencia Siento Creciendo Toda La Tierra